Muy, muy contentos, muy agradecidos acá a la orquesta de conciertos de San Isidro. A este concierto lo bautizamos Concierto de Otoño, acá en el Parque de Arenasa. Es un concierto que es a beneficio, para Cáritas de Santa Rita y el Salud Corazón de Jesús de Bulogna. Y bueno, nada, contentísimos, disfrutando el día este maravilloso que nos tocó y esperando que, bueno, que la orquesta nos deleite con su música. Tiene música clásica, música tango, música jazz, va a haber temas populares para que, bueno, también un tema, la idea es la integración de todo Bulogna, que concurra gente de todos los sectores de Bulogna. La verdad que muy, muy contentos, muy agradecidos también a la orquesta. Así que, nada, a disfrutar. El día es espectacular, la convocatoria está siendo buena. Estamos esperando que la gente se acomode para empezar con el concierto. Esperamos que sea del agrado de la gente de acá de Bulogna. Mirá, la orquesta cuenta con 50 integrantes. A esto tenemos tres cantantes, un cantante español, un cantante popular italiano y una cantante solista de todo tipo de género musical. La mayoría son instrumentos de vientos. Tenemos gente de todos los niveles y seguimos incorporando gente, seguimos incorporando músicos. A los que se quieren acercar a la orquesta de conciertos, los esperamos los lunes a las 20 horas en el Teatro del Viejo Consejo, se está haciendo acá en Arenasa, en lo que era el predio de Arenasa, en Bulogna, en un lugar que era del Estado Nacional y después fue traspasado al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde en algún momento hasta se pensó utilizarlo para que se radiquen acá las personas que habían sido desalojadas del parque indoamericano y que el municipio lo viene recuperando para espacios verdes, para espacios culturales, recreativos, para el disfrute de los vecinos y que sea un derecho universal de todo Bulogna, de toda Villa Elina, de toda la zona oeste. Recuperar este espacio de cultura que es tan lindo, con tantos árboles, con tanta belleza y que hay que preservar solo como un buen espacio, fundamentalmente un espacio verde y un espacio que sea aprovechado para la cultura, el deporte, la recreación y la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!